Los desiertos cruzan con afán, la caravana de camellos blancos. Los desiertos cruzan con afán, hacia la buena tierra de Judá. Por los desiertos sin parar, van avanzando cansados los cabellos. Su paso sigue siempre en pos de una estrella guía del Señor. Al cubrir, la noche la llenar, el cielo crece con su silencio. Al cubrir, la noche la llenar, el cielo crece con su silencio. Abelé, Abelé, buscando el tronco lo divino. Abelé, Abelé, iluminado por Dios. Los desiertos cruzan con afán, los desiertos cruzan con afán, los desiertos cruzan con afán. Amén. Amén.